Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenido de nuevo a mi canal en EducaSalud con la clase de español con la ticha Celia. Le doy las gracias a cada uno de ustedes por creer en mí y creer en mi contenido. Ya llegamos a mil suscriptores y por favor le invito a que se queden ahí atentos a recibir las nuevas informaciones y las clases que están impartiendo por televisión en el cual vamos a aprender. Pues me imagino que pensarías que escribir un argumento o artículo de opinión sería difícil. Pues fíjate que no, porque hoy la ticha Celia te va a enseñar a conocer qué es una argumentación, sus características, su estructura, así como la parte de un artículo de opinión en la cual vas a aprender de una manera fácil y sencilla a crear tu propio artículo sin ningún problema y de manera fácil con los ejemplos que te voy a enseñar y a descubrir en esta nueva clase de español donde vamos a aprender sobre lo que es la argumentación y los artículos de opinión y cuáles son las semejanza y diferencias entre ambos, entre este tipo de texto. Pues sin más preámbulos vamos a conocer qué es una argumentación. Cuando hablamos de la argumentación no estamos refiriendo a una variedad de discursiva en la cual se pretende defender una opinión y persuadir de ella a un receptor mediante pruebas y razonamientos que están en relación o diferentes argumentos lógicos en la cual busca que el emisor sea entendido por el receptor y viceversa donde el emisor comprenda y ofrezca opiniones y a tiempo en la cual busca convencer al receptor de su punto de vista. Entonces, para conocer los argumentos y saber cómo crear un artículo de opinión vamos entonces a conocer qué es un artículo de opinión. Cuando hablamos de un artículo de opinión no estamos refiriendo a un subgénero del periodismo de naturaleza argumentativa y persuasiva caracterizado para presentar la postura y valoraciones y análisis que sobre determinados asuntos y acontecimientos de interés público realiza una personalidad de reconocidos prestigios, credibilidad, autoridad con la finalidad de influenciar y orientar a su opinión al público. Este tipo de género busca más desarrollarse en lo que es el género literario y ya que informa sobre diferentes temáticas, lo que es la política, lo que es la salud o problemas sociales donde el articulista busca ofrecer puntos de vista a partir de argumentos y razonamientos válidos y es importante entonces destacar que un artículo de opinión debe de cumplir con las siguientes funciones informar, persuadir al lector sobre un tema, mostrar una opinión sobre el tema a determinar y es por eso importante que a pesar de que informa, persuade y muestra su opinión los artículos de opinión tienen una gran similitud con lo que son los argumentos ya que ellos no permiten ofrecer las razones y postura de idea de dos vertientes entre dos personas el emisor y el receptor es por eso entonces que se cabe destacar que dentro de los textos argumentativos existen lo que son una estructura o estrategia argumentativa que le permite darle una credibilidad y conocer las diferentes partes que compone un texto argumentativo lo primero que se va a destacar es la introducción en la cual el articulista busca conseguir la disposición y favorable del auditorio al presentar el tema objeto ya que en este tipo de argumento se busca debatir un tema es una de las posturas más importantes de este tipo de texto argumentativo además de que se resaltan la importancia del tema y legitimar la autoridad del enunciador por otra parte está la idea central la idea principal mejor conocida como la tesis que expresa de manera directa o indirecta la opinión del enunciado y en ese mismo orden aparecen los argumentos que están dentro lo que es el desarrollo del texto o del artículo de opinión de opinión y lo que se busca aquí se presentan los conjuntos de argumentos que conducirán a la aceptación de la tesis es decir que esto debe de plantearse a través de las estrategias argumentativa con lo cual a partir de reputar argumentar ofrecer opinión de parte del articulista dar credibilidad a su punto de vista o a la idea que plantea o a la idea que plantea para que el receptor pueda en el mismo dar su opinión su credibilidad al mensaje o a la idea planteada por el emisor y no mero importante la conclusión que busca recordar lo más importante insistir en la posición de argumentativa recapitular y resumir incluir nuevas llamadas al receptor y construir un final importante sobre la idea planteada durante todo el desarrollo del texto luego entonces a partir de ahí se busca entonces que los argumentos van a estar distribuidos dentro del texto en siguientes tipos de argumentos para que haga una característica y una credibilidad en lo que se plantea los textos argumentativos deben de estar suplantados por los tipos de argumentos argumentos emotivos o efectivos que son aquellos que pretenden generar empatía y convencer a través de emociones y los sentimientos y en ese mismo orden aparecen lo que son los argumentos razonables son aquellos que apelan a la capacidad del pensamiento lógico de receptor donde el articulista o emisor trata a partir de argumentos y razonamientos ideas claras y opiniones trata de convencer o reputar su idea a fin de que el receptor comprenda y verifique la veracidad de la postura del articulista y es importante entonces que aquí aparecen lo que son los argumentos de analogía el cual consiste en el paralelismo o relación de semejanza entre dos elementos a simple vista indica su diferencia donde a través de la ejemplificación y comparación de dos puntos de vista el emisor busca dar a conocer dos ideas que presen similitudes pero al mismo tiempo dan a conocer dando a conocer su diferencia entre ambas posturas por otro lado podemos decir entonces que los textos argumentativos también afundan los argumentos de ejemplificación los cuales consisten en una transcripción fiel de las palabras de un actor o documento publicado y la frase completa se redata en tres comillas luego aparece lo que son los argumentos de autoridad que son las citas o palabras o ideas de personas reconocidas o de renombre en la sociedad y que ya es conocida por una masa amplia de público y que ya lo conocen como esa persona de criterio con lo cual pueden plantear sus ideas y con esta idea el emisor trata entonces de ampliar su punto de vista dándole una ejemplificación y ampliación a la idea o a la tesis desarrollada en el tema por otro lado entonces podemos decir que la estructura de un argumento de un texto argumentativo y de un artículo de opinión tienen su misma semejanza ya que ambos buscan de una forma u otra convencer al receptor a partir de refutaciones y argumentos razones, ideas y opiniones claras para convencer al receptor y como dijimos antes en la estructura o estrategias de la argumentación en los artículos de opinión aparecen tres partes importantes en las cuales se va a dividir el texto que igual que todo tipo de texto tiene tres partes la introducción, desarrollo y conclusión y en cada una de estas partes se van a plantear diferentes puntos de vista según la idea planteada por el receptor en la introducción se presentan las controversias y la postura del autor es decir que busca una breve exposición del tema a desarrollar en la cual busca de una manera de controversia o cambio o debate de opiniones el autor busca hacer convencer al receptor sobre su punto de vista además de que da anticipación de los argumentos a tratar en el cuerpo o desarrollo del texto o artículo de opinión en la cual va a plantear sus ideas ya en el desarrollo se exponen la argumentación que sostiene la opinión es decir que va a estar dividida en párrafo donde en el primer párrafo se dan lo que son los primeros argumentos de fundamentación y en un segundo párrafo se da lo que son los argumentos de fundamentación también en la cual buscan apoyar la idea principal mejor conocida como la tesis y ya y para último entonces encuentra la conclusión en la que se pretende previamente dar una opinión de los argumentos planteados y se invita a la reflexión sobre el tema a discutir aquí es donde el articulista busca plantear su punto de vista y dando una reflexión para llamar la atención o a la conciencia del lector luego entonces vamos a conocer las características que debe de tener un artículo de opinión sobre los textos argumentativos en un texto argumentativo busca plantear una situación dialogada es decir existen por lo menos dos actores que no comparten el punto de vista mientras que en los artículos de opinión se considera como un género periodístico donde una persona da un punto de vista sobre un tema de opinión además utiliza tiene como propósito persuadir y convencer y demostrar una tesis luego entonces en los artículos de opinión utiliza una estructura argumentativa el lenguaje debe ser ágil y claro no debe ser engorroso o rebuscado pero tampoco coloquial ya que este tipo de persona puede tener un amplio conocimiento o no tener mucho conocimiento sobre el tema pero si debe de utilizar un lenguaje acorde al público a la cual se está dirigiendo por otra parte los temas que aborda son polémicos y esto significa que tienen por lo menos dos posibles soluciones y en el artículo de opinión el objetivo principal es presentar una idea principal la tesis discutirla con argumentos y datos del autor mientras que en los argumentos se postulan dos opiniones diferentes tanto del emisor como el receptor en que ambos nunca van a estar de acuerdo al menos que se llegue a una concreta situación en que lo que se plantea el receptor pueda verificarlo y aceptar la idea planteada en también en los argumentos exigen una situación democrática y simétrica la que los actores tengan las mismas confusiones para conocer su punto de vista mientras que en un artículo de opinión se analizan hechos para orientar al público e incluir una opinión sobre este hecho desde una óptica personal entonces aquí voy a presentarle voy a leerle todo el texto porque el video se me va a hacer muy largo entonces lo que vamos a resaltar son las partes que debe de tener un artículo de opinión para que esté completo organizado y presente con claridad todas sus ideas planteadas y la tesis también lo primero que nosotros tenemos que crear es el punto de partida y que es el punto de partida es el tema el título donde parte el emisor para plantear su tesis y una de esta característica el uso de las redes sociales y el atraso escolar es el punto de partida de donde parte el articulista para llegar de una vez encajar y llegar una suposición o una razón que le dé una idea central para el poder desarrollar su punto de vista sobre el tema y como pueden ver aquí en el primer párrafo en la primera oración se plantea la tesis es decir que la tesis es la primera oración en la cual el autor marca la idea central en la cual se va a desarrollar a partir de argumentos y luego vemos aquí entonces cuando el autor dice pero en los últimos años ha traído desórdenes y hasta riesgo para el usuario y para quienes lo rodean hasta llegar al punto de adición a las redes sociales aquí vemos como el autor da su punto de vista sobre la problemática que ha generado el uso de celulares y de las redes sociales en los estudiantes en lo que tiene que ver con la educación y por último está el primer entonces en el último en la última oración aparece entonces el primer argumento donde el autor desarrolla esa idea principal y aparece el primer argumento luego viene entonces el segundo argumento el segundo párrafo donde el autor desarrolla su idea como lo pueden observar aquí desarrolla sus ideas donde el autor da su punto de vista utiliza los argumentos ejemplificación de analogía aquí entonces se dan varios argumentos y esos argumentos son los que le va a permitir a él llegar a una conclusión de que el receptor pueda entonces aceptar o comprender su punto de vista o reputar esa idea central que él plantea en la tesis y por último entonces como podemos ver aquí y no menos importante está la conclusión del texto en la que él dice es entonces que se dan cuenta de su error pero demasiado tarde su imagen está dañada y es casi imposible de borrar del internet por eso es mejor usar las redes sociales sólo para lo que fueron hechas pero cuidado no caer en la adicción ni descuidar los estudios pueden ser muy entretenida pero al final existe un mundo real y para sobrevivir en él es necesario conocimientos reales fuera de la realidad virtual aquí el autor hace una síntesis de la idea planteada durante el desarrollo durante desarrollo y en la introducción aquí él plantea la tesis busca una solución y advierte sobre la situación planteada a los estudiantes dándole una pequeña reflexión espero que el tema le haya servido de gran interés no olvide suscribirse ayúdame a seguir creciendo en mi canal dale like comparte y así entonces estaremos dando más información sobre la clase de español hasta un próximo video chao chao